Yo soy la muerte Yo soy la muerte La muerte soy Yo soy la muerte Yo soy la muerte Yo soy la muerte La muerte soy Yo soy la muerte Tengo en mi alma una pena Que en mi vida una condena Que me da la vida y me da el saber Que estoy solo en el mundo y te digo Yo soy la muerte La muerte soy Oiga que soy la muerte Yo soy la muerte Yo soy la muerte Yo soy la muerte La muerte soy Yo soy la muerte Si Martín trae un cariño Que yo quiera ciegamente Puede vivir sin temor Que vivirá eternamente Y te digo Yo soy la muerte Oiga le digo que soy Yo soy la muerte Oiga señora yo soy Yo soy la muerte Agüita Agüita Uiga que viene Que viene sin puerena y viene de la tarea Uiga que te come la muerte No se salva nadie Ni tú Ni nada de la gente Uiga que te come la muerte Deje volando No se te acaba tu suerte Uiga que te come la muerte Arranca 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 Viene, viene, viene doblando por la esquina caliente No se salva nadie ni tú ni nada de la gente La, 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 la muerte, la muerte, ahí viene la muerte Arrepentido así quiero verte Que volándote por la pata te va a agarrar Y después que te agarre no te va a soltar Pero que mírale los dientes, márcale los dientes, mírale los dientes Te repito, te ha llegado la hora Tremenda salsita señoras y señores La orquesta exclusiva brindándoles este bonito espectáculo Gracias a Yataco Producciones Le brindamos tremendo espectáculo Salsa totalmente diferente Atención Salsa Salsa ¡Gracias! ¡Gracias!